B-Business Vaya que ha estado haciendo frío estos últimos días, sin embargo, eso no nos va a impedir que sigamos adelante trabajando con todos ustedes, así que vamos a comenzar el día de hoy, vamos! Chicos, hace unos días Ana Flores nos mandó un comentario muy interesante sobre qué pensaba sobre estas nuevas políticas de los 4000 horas que tienes que tener los últimos 12 meses y 2000 suscriptores para poder entrar a monetización de YouTube, y la realidad es que se estaba preguntando sobre los canales nuevos, qué pasaría porque yo tengo un canal que tiene muy pocos suscriptores, poco más de 80 y tiene obviamente muy pocos minutos de reproducción. La realidad es que analizando todo esto que está pasando en lo de YouTube, hay mucha gente que está inconforme, están en todo su derecho, están inconformes, pero los cambios los hace YouTube y hay que adaptarlos, si no te adaptas, si te quejas y solamente estás diciendo es que es injusto y todo eso, la realidad desde mi punto de vista estás perdiendo el tiempo porque YouTube no va a voltear a decirte, ay pobrecito, te afecté mucho, no te preocupes, te voy a echar la mano, no, YouTube no va a hacer eso, esa es la realidad, esas son las características que está pidiendo, 4000 horas de reproducción los últimos 12 meses, 1000 suscriptores para poder entrar a monetización, así que hay muchos canales desde mi punto de vista, hay millones de canales que quedan fuera de monetización con estas nuevas características, y lo que tenemos que empezar a entender es que cuando creas un proyecto en las redes sociales, tienes que pensar primero en ti, qué voy a ganar yo en aprendizaje, qué voy a ganar yo en disciplina, de todo el proyecto que voy a desarrollar. Eso es lo primero en lo que hay que pensar y curiosamente como YouTube da la posibilidad de que casi cualquiera pudiera iniciar monetizando, la gente se enfocaba y se centraba de yenes exclusivamente en buscar la monetización. Ahora ya no es así, tienes que pensar ahora como era antes, yo qué voy a ganar si subo un video, yo qué voy a ganar si comienzo esta aventura en las redes sociales y me empapo de todo este conocimiento que desconozco de este mundo que se envuelve en las redes sociales que yo desconozco. ¿Qué voy a ganar? Eso es lo que hay que hacer. En mi proyecto de Nopales Fit es un proyecto de 200 semanas en las cuales yo les dije desde el video número 1, la finalidad es mejorar mi salud. En 200 semanas, que es prácticamente 4 años, voy a buscar de este punto, de hecho en mi primer video muestro cuál es mi físico y cuál es el físico que quiero llegar, que es el físico de Trang Medrano. Esa es la finalidad, independientemente de qué pase con los suscriptores, independientemente si tengo monetización o no tengo monetización, ya tengo un objetivo personal desde el video 1 que los estoy compartiendo. Eso es en lo que hay que enfocarnos. Tengo que crear un proyecto en las redes sociales, si así lo decido, adelante, pero lo principal, lo esencial es qué vas a ganar tú fuera de monetización. Olvídate hoy de la monetización. Si tú dices, el proyecto lo voy a arrancar por 6 meses, por un año tal vez, para ver qué pasa, qué vas a ganar dentro de ese año, insisto, de disciplina, de aprendizaje, de constancia, todo eso es lo que te tienes que enfocar. Si no es así, si dices, no, pero yo no lo voy a hacer de a gratis, entonces de verdad despídete de las redes sociales porque la monetización cada vez es más complicada. ¿Y sabes por qué cada vez es más complicado? Porque cada vez hay más gente ofreciendo sus contenidos. Por eso cada vez es más complicada. Y estas nuevas reglas en lo personal que está manejando YouTube a mí me gustan. Pero tienes un proyecto que no tiene monetización. No me importa la monetización en ese proyecto. La realidad, si sigo trabajando en él, sé que el día de mañana va a llegar. Eso es secundario. Pero las 200 semanas y el cambio de salud y que físicamente me va diferente, para mí ya es paga suficiente. Lo de YouTube es compartirlo con el mundo para poder motivar a otras personas. Así que ese es mi punto de vista. Creas un proyecto en las redes sociales, la que tú quieras, no hay ningún problema. Pero primero enfócate en qué vas a ganar tú, fuera de toda la monetización. Ese es mi punto de vista. Nos vemos en el siguiente hashtag modo de business. Hasta luego, chicos. ¡Gracias!